Son las 4 de la tarde y 18 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la terraza. Está lindo, está medio fresco, pero está bien. Sí, es una hermosa tarde. Me gusta que nos acercamos más. Sí, nos vamos acercando. Porque nos sentimos amigos. ¿Subimos? Es casi de escalón. Nos invadimos. Nos acercamos para invadir una banda que se llama Mi Amigo Invencible. ¡Amor! Gracias por venir. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Una banda mendocina con amplia trayectoria. ¿Son los primeros en Mendoza? No, los primeros son los Enanitos Verdes. Estoy ahorrándome un diálogo que se repite. Es la vida de ustedes, ¿no? ¿Sucede esto? Sucede, pero bueno, las cosas van cambiando. ¿Pero porque el periodismo no tiene tanto a los Enanitos? ¿O la nueva movida planteó otra escena? Sí, las cosas van cambiando. O sea, somos los Enanitos. Todos. Digo, venimos de ahí. Pero antes de los Enanitos hay muchísimo más también. Seguro. También no sé qué más. ¿El reloj es contemporáneo de los Enanitos? ¿O usted mandando fruta? Antes, un poquito más previo. Un poquito más previo. Sí, no, y está bien que pase. Digo, así se calma un poco y podemos navegar libremente, digo. Claro. No, después de eso, sí, o sea, dejó mucho, mucho en Mendoza como para seguir construyendo y muchísimos chicos y chicas jóvenes tienen algo nuevo para decir en base a eso. Y sobre todo ganas de hacer cosas nuevas siempre, como que sabemos que ya pasó, bueno, ahora hay que hacer algo nuevo. Siempre en Mendoza es como muy necesario. Está muy bueno. Bueno, ustedes tienen muchos discos. Sí. ¿Ocho discos? Ocho. Ahora estamos por el nueve. ¿Es un montón o no? ¿Es una consecuencia de los años? Claro, es un poco así. Estamos desde el 2000. En el 2007 salió el primero. Es un montón. Igual es un buen ritmo de esa canción. Buen ritmo, de uno cada dos. Es que somos una banda que tiene tantos años y un grupo tan grande de amigos que para poder estar sobreviviendo hay que renovarse. Y renovarse es hacer discos. ¿Y sobre renovarse comparten que tienen discos muy distintos entre sí? Claro. Bueno, en mi caso yo siempre fui, ya no tanto, pero medio fan de Radiohead. Y Radiohead, todos los discos son distintos entre sí y medio que a mí me gusta eso. Pero quizás es más largo el camino porque la gente nunca sabe con qué vamos a caer. Claro. Con canciones. Claro. Y aparte no vas a una fórmula. Nunca vas a ir a una fórmula predeterminada. Es muy divertido. También tiene sus riesgos. Es un riesgo, ¿no? Sí, nos sostiene el riesgo. O sea, nos encanta eso. Siempre tratamos de buscar algo que nos sorprenda, algo que no salga de nosotros, sino que venga de afuera. ¿Y qué más escuchas además de Radiohead? Que tampoco se escucha, ¿viste? Tu banda de cabecera no es que la escuchás todos los días. No, no, la verdad que escuchamos muchas bandas de colegas en este momento, mucha música argentina. Hay una re escena ahora. Sí, infinita. Y hay como muchos amigos entre ustedes. Claro, de hecho vienen del disco de reversiones también. Sí, claro, bueno, en este momento sí. O sea, escuchamos las bandas de nuestros amigos y amigas, más que nada. Podrían nombrar. Nombre, nombre. Isla Mujeres, me encanta. Telescopios, Isla de Caras. Los tres que hay que versionar. Claro. En el disco. Bueno, Los Besos, para mí, o sea, si tuviera un top tres de poesía argentina, está Paula Trama, Los 107 Faunos. Los 107 Faunos, que es la banda que más le gusta a los músicos. O una de las que más le gusta a los músicos. Sí, es un libro que se está escribiendo. Y con la escena pop también hay algo, me parece, porque hablamos mucho del trap y lo que pasa, quizás porque se hicieron re populares, pero hay una escena que hace música pop que sigue todo el tiempo nutriéndose, que está buenísimo, que rescata lo más lindo del rock nacional. No sé cómo lo ven ustedes, si se sienten parte de esa escena, yo te diría que sí, pero no sé cómo lo sienten ustedes. Somos amigos, la verdad que nos divertimos, está buenísimo que todo esté en actividad y que la música esté floreciendo de esa manera. El pop es un poco un reflejo del momento que está viviendo Argentina. Sin embargo, también justamente gracias a ese pop existen las bandas nuevas del post-rock que están emergiendo en este momento, como Mujer Cebra, Doom Chica, no sé si los escucharon, pero es una movida nueva que está llevando a chicos y chicas a los recitales a ver bandas de rock. Cuando en un momento parecía que iban a haber solo dos personas con un sound system, claro, y ahora se están llenando los recitales con bandas de rock. Sí, rock, distorsión, guitarra, cuelgues, locos. Claro, son esos ciclos, medio que están volviendo como los 2000, viste, como que en los 90 venían los 70. Winona Riders, había amagues, Greta Van Fleet, había unos amagues. Bueno, Korg, Roland, un bajo disco porque también. No es todo pista, pero una batería de bebé, una acústica lavajista. Estamos para escucharlo, ¿no? Sí, 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 dale. Nos corremos pues medio invasivos. Claro, sí, sí, estamos muy intimidantes. Sí, sí, estamos muy examen. Mi amigo Invencible le llama a la banda y toca. Un, dos, tres. Prendo la luz Nada ha cambiado aquí La araña se escondió Y no quiero seguir escapando más Hasta que salga el sol Sigo pensando en vos Y tu cara se pierde Se mezcla en mi mente esta ilusión Desilusión Vos sabes que no es fácil soltar Eso está lejos, pero igual quiero llegar Aunque no sé qué camino elegir Si es por vos o por mí Viento Amanece en el mar Nada particular La araña ya está aquí Y se arroja sobre mí Sigo pensando en vos Y tu cara se pierde Se mezcla en mi mente esta ilusión Desilusión Yeah Vos sabes Que no es fácil soltar El auto es viejo Pero igual nos va a llevar Aunque no sé Aunque no sé Que camino elegir Si es por vos o por mí Cae la noche Y la araña Está trepando Mi cama Tengo la sensación De que el veneno cae Del colchón Vos sabes Que no es fácil soltar Eso está lejos Eso está lejos Pero igual quiero llegar Aunque no sé Que camino elegir Si es por vos o por mí Dile 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 Invencible La araña Primera Primera canción Acá en la terraza Collita pop Qué linda canción Buscan eso Buscan hacer canciones redonditas O a veces les agarra también La cosa como más Que tenga 14 partes Qué loco Que esta canción Te haya generado Esta pregunta Porque es como La primer canción Que trabajamos De una manera Super natural Pero con cierta Fórmula pop Que es Verso Estribillo Parte C Y todas esas cosas Y a nosotros El resto De los discos anteriores Este es del disco Nuevo Son como muy experimentales Siempre vamos Y nos metemos A perseguir La música Y que salga Lo que salga Pero Nos divierte Nos divierte Jugar con la estructura pop Un poco también Lo que está pasando En el disco nuevo Que estamos grabando Va por ahí Estamos buscando eso Impecable Y no es fácil aparte Impecable Impecable es un pedido Para Impecable ¿Quieren que hagamos esa? Por favor Esta la hicimos con Martín Buscaglia No estoy llorando Jabón en los ojos Colonia barata Impecable 146 146 Agronomía Casi llegando Estoy en la puerta Que si Hola Mariano Que no Bajas Ya estoy Que si Que no Estás Radiante Una aventura Vamos a donde quieras A un lugar Cualquiera Perdernos Perdernos Por ahí Nada Nos espera Si al final Uh Ah Impecable Dale Nico Desde Godel Cruz Mendoza Que si Que no Venís Hoy Eh Que si Que no Venís O me Voy Vamos A donde Quieras A un lugar Cualquiera Perdernos Por ahí Nada Nos espera Vamos A donde Quieras Ir Yo Te sigo A todas Partes Si al final Uh Ah Impecable Bravo La araña Impecable Mi amigo Invencible De Mendoza Eh Tenemos show Tenemos además de presentación de disco y demás Cuando los podemos ver Si estamos eh Finalizando el ciclo de este De este primer temporada del disco Isla de Oro Eh Nos quedan tres fechas nada más Que es Vorterix Mar del Plata Eh El 3 de noviembre Hay una más que tenemos por acá Después Primavera Sound El día de Cure Y lo digo con todo mi amor Si Eh Y cerramos el año El 17 de diciembre En Niceto Hay una fantasía Me cruzo con Robert Smith A buscar ese Cure Lo vas a ir a buscar Lo vas a ir a buscar A ver a Beck también Claro A Beck Gente del Primavera Por favor Consíganme una puerta Y el 17 de diciembre En Niceto No es una despedida De este disco O si para ustedes No, no, no Es fin de la primera temporada Perfecto Nos gusta ponerle ese título Y 17 de diciembre Pero bueno Nos ponemos a trabajar En el disco nuevo También un poco Bueno Bueno, buenísimo Cerramos con una Un discaso Que recomendamos Gracias A full A full Vamos a hacer una Que se llama Freelance Uh ¿Querés arrancar vos? Eh Dale Uh Rapidito Me gusta What Yeah Eh Ah Sabes bien Que pronto Llegará Tu lugar Uh En mi mente Sabes bien Nos conectamos De algún modo La ciudad Uh Me pone ausente Te das cuenta No somos extraños Esto es amor Te das cuenta Soy mi propio esclavo No me quema el sol Sabes bien Que pronto Llegará Tu lugar En mi mente En mi mente Sabes bien Sabes bien Nos conectamos De algún modo La ciudad Me pone ausente Le damos la bienvenida Mi amigo Invencible Te das cuenta No somos extraños Esto es amor Esto es amor Siempre Siempre encontrarás Tu lugar En mi corazón Bravo Bravo Muy buena Muy buena Gracias Sarmiento Por haberme Tirado una pelucita Terrible Este rey Yo torné de tres veces No fatal Fatal Está complicado Está complicado Salió bien Bueno Divino Divino todo Gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos De corazón Va mejor Mi amigo Invencible Con esas fechas Que le dijimos Una pausa Nos queda un ratito Todavía de programa Urbana Play anuncia Buenos Aires El festival más importante Del país Ya activó Una nueva cuenta regresiva Hola Argentina Lola Palusa Buenos Aires Argentina 2024 Un sonido Urbana Play Radio Oficial Si cobras tu sueldo O jubilación en Santander Tus miércoles son Super miércoles Tenés hasta 25% de ahorro Y tres cuotas sin interés En los mejores shoppings y marcas Con tu tarjeta Santander Visa Sin tope de reintegro Conoce más En Santander.com.ar Disponible cartera de consumo Costo financiero total Nominalo al 0% Vigente todos los miércoles Del 27 del 9 2023 Al 27 del 12